Música Música Que te corre por las venas, que te nota, que te falta arena Temperatura, que algo te hiela, eso me apura, toma una vela Música Deja que te diga la razón, sin tu imaginación, no encuentro una sola respuesta Tu deja que te clave en un arpón, justo en el corazón, así lo mismo te contesta Morir, sin más, pues nadie me ha venido a despertar No está, me abrí y nadie me ha venido a despedir Sin nada más por que andar por dentro un mando, me sigan nada más por que hacer Tomando una sol, me un mando en el recuerdo y no lo entiendo más por que ayer Música Dino, ¿qué te pasa? Estoy sonido Perdí la conciencia y ahora busco siempre sumergido en montones de mierda Música Dormido viene el señorito Música Dinos a la mierda Música Música Gracias por ver el video.